¿Qué sartenazos hay hoy? ¡Arrancamos! ¡Délele a las sartenes! ¡Número 12.400! ¡Ocho! Chicos, tiene como protagonista la número 1, Susana Jiménez. Que gracias por los saludos, Susana, a través de Maya. Bueno, porque ayer fue al teatro después de haber hecho qué. Maya no lo podía creer, porque ella hasta le dio bronca, me dijo. No, vino Susana, vino Susana corriendo. Sí, me imagino, me imagino. Pere, Rinaldi, ¿usted trabaja con él? Sí, mándele. Por eso la quiero mucho, un beso grande. Bueno, ayer fue al teatro después de hacer qué. De haber trabajado, porque ayer fue a los estudios de Telefe para grabar las promociones para su próximo ciclo. ¿Cuándo empieza? Seguramente va a ser después de los Martín Fierro. Posiblemente, los Martín Fierro son el 9 de junio. Posiblemente después del 9 de junio y otra opción es en julio. Posiblemente yo creo que arranque en julio. Ayer en el teatro le preguntaron con el micrófono y creo que dijo julio. Ahora se me mezcla la N y la L, pero parecería que dijo julio. No, 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 pero posiblemente arranque en julio. Bueno, y estuvo grabando videítos con quién. ¿Con quién? Con Maluma. No, ella quería ser dentro de su ciclo típico de entrevistas y juegos y todo eso. Exactamente, tiene los derechos de Got Talent y de pequeños gigantes. Entonces, ¿quiénes van a ser los jugadores? ¿Se acuerdan que ella dijo que quiera Ricky Martin, que quiera el Puma, que quiera a Montaner? Bueno, chicos, más adelante, porque ahora va a empezar con Tini Suezel y con Lescano. ¿Cómo se llama Lescano? Pablito Lescano, lo vemos, mirá. A ver. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la promo para Pequeños Gigantes. ¡Sí! ¡Oto! Con el jurado, Pablo. Hola, Pablito. Con el pelo recogido por ese nombre serio, ¿viste? Es KTR, Pablito. Un profesor. Como siempre. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, chicos, no se desanimen porque posiblemente Ricky Martin aparezca para fin de año. Ahora le damos la bienvenida a Pablito Lescano, un número uno, y a Tini Suezel, otra número uno. Chicos, lo que no entendimos bien, si Susana, que dice, ella es muy directa, si pone cosas cifradas en las redes sociales. Porque ayer, después de poner estas cositas, puso una M exactamente. ¿Qué mensaje? A Maradona, a Mirta, a Macri, a Marcelo. En Twitter, colocó esto en Twitter. Después hicimos toda una reunión multi de todo el canal, con todos los productores de todos los productores. Y llegamos a la conclusión que tal vez se le disparó. Se le disparó. La M es de misterio. De misterio. Ahí está. Misterio. Yo apruebo eso. O de Maluma, como yo por algo le dije, si no estuvo con Maluma. Que lo puede tener el primer programa. Melomorfo, capaz que no. Chicos, así que le mandamos un beso a Susana Jiménez por el misterio. Claro, que ya alguna vez se le escapó una foto en la cama. Una vez se le escapó un videíto, ¿se acuerdan? Así grabándose ella. Bueno, le mandamos un beso a Susana y a toda la familia, a Mercedes, a Joe, a todos. Bueno, que estuvieron la noche con Maya.